Independientemente de la actitud del Gobierno de La Rioja y de su presidente, Osaki Decha seguirá prestando atención sanitaria a todos los ciudadanos que acudan al servicio por cercanía geográfica, pese a ser de otras comunidades autónomas. Es exclusivamente la comunidad de La Rioja quien ha dinamitado los puentes, entendemos que por interés político electoralista, dice bastante poco en torno a la figura institucional del presidente de La Rioja, y los ha dinamitado no solo con Euskadi, sino también con la comunidad de Navarra. También los navarros están sufriendo un perjuicio por este posicionamiento del presidente de La Rioja. La portavoz Hidoya Mendía ha descartado la posibilidad de dotar a La Rioja a la besa de un centro hospitalario porque la masa crítica no es la suficiente. Entiende que lo que hay que hacer es aprovechar los recursos existentes como se ha hecho hasta el momento. Gracias por ver el video.